Un anciano mendigo de Camilo José Selá, mozas de Torrebeleña, mozas de Fuencemilián, un hidalgo derrotado se muere buscando pan. Tiene los ojos azules, muy antiguo el ademán, y camina los caminos con aire de capitán. Mira como una paloma, tan bien como el gavilán, y es dulce con quienes piden, y altivo con quienes dan. Por el cielo un ave fría, se escapa del Alcotán, mozas de Torrebeleña, mozas de Fuencemilián, Camilo José Selá, España.